¡Somos el Grupo 7! ¡Y aquí no hay ser unión! ¡No hay ser unión! Bueno, lo primero que sorprende de Grupo 7, además de la verdad de sus personajes, es la trepidante acción que no es muy habitual en el panorama español. Bueno, Alberto, cuando me ofreció Ángel, me dijo, ¿no? Prepárate para correr, para saltar y para desgastarte físicamente, ¿no? Pues yo me pido una pecha de correr, que no vea. Y había que estar preparado. Sí había unos especialistas maravillosos que hemos trabajado mucho con ellos, porque Alberto pedía un tipo de acción muy real, ¿no? Y que todo el rato vieras a esos personajes en acción. Vieras mi cara, vieras la de Antonio, la de los personajes que salimos en esta peli, que no fuera una peli tramposa y mentirosa. ¡Eh! ¡Por la piscuita, ya oí yo! ¿Yo qué te dije? ¡Cuidado! ¿Y qué coño te dije? ¡Tú no eres mi jefe! ¡Eres peligroso! ¡Ya está, ya habla! ¿Lo crees? ¡Ya está, cojones! ¡Ya está! El tema que aborda la película, que es la lucha de este grupo de policías contra el narcotráfico en la Sevilla de hace 25 años, ¿era familiar de algún modo? ¿Qué quieres decir, consejo? ¡Quieto! ¡Quieto le raro el cuello a tu compañero! ¡Quieto que se me va la manita, eh! ¡Quieto que se va! Yo llegué a Sevilla, aunque en aquella época era periodista, no era actor todavía, creo que un año y medio antes de la expo, pero es verdad que claro, yo era muy joven entonces, no vi tanto cómo ver mi personaje, ni siquiera incluso cómo he podido yo ver ahora, en esa labor de investigación que he hecho con la policía. Yo soy en realidad de Málaga, y en Sevilla, pues no estuve en aquel momento, pero es un tema que se da en muchos sitios, en España, que se ha dado en extranjero, que a ver que se hace, pues, una celebración de este tipo, como pueden ser unos Juegos Olímpicos, pues, claro, los turistas, los que van allí, los de mismos ciudadanos, quieren ir a disfrutar sin ningún problema. De esto, hay un trabajazo atrás, en este caso nuestro, de una brigada de policía antivicio, que se encarga de, señores, vamos a limpiar, echar a un lado, que voy con la escoba. ¿Tú estás casado? ¿Ya tiene hijo? La violencia, yo creo que, como ya desgraciadamente tenemos ventanas para ver todo, lo bueno y lo malo es que la violencia real de la vida es más sucia, es más inesperada. Yo creo que Alberto no tenía eso muy presente. Luego también, o sea, yo tengo que decirte que yo conté mucho con la ayuda de la policía. Me abrieron las puertas de su oficio y de su alma, e incluso a algunos les liábamos, Alberto y yo tuvimos algún asesor policial que venía, y estábamos muy encima. Yo soy muy pesado, yo soy muy pesado. Y entonces para mí era muy importante eso, porque, bueno, es que yo como actor siempre... O sea, el mejor piro que yo puedo recibir como actor es cuando me dice, mira, es que parece un policía. ¿Tú qué es lo que quieres? La verdad que con Antonio yo he aprendido muchísimo como actor. Es un actor muy visceral, muy de verdad, muy de sentir las cosas y el personaje. Y es verdad que has dicho a Alberto Rodríguez que es el director que más ama a los actores, entre todos con los que has trabajado. Se ve en la película, ¿no? Alberto consigue una cosa que es que los personajes de Grupo 7, todos, tanto los secundarios como la figuración, que muchos de ellos no son actores, te los creas. La verdad que a mí me ha aportado cosas muy buenas a Alberto y un personaje realmente tal vez sí el más complicado y más adulto que había hecho hasta ahora. ¡Feliz cuidado! ¡Feliz cuidado! ¡Feliz cuidado! ¡ツ